Son las 6 de la mañana, 24 minutos, y continuando con más información, el ministro de las TIT, Mauricio Liscano, hizo un anuncio de los famosos internet gratuito que se van a interconectar gran cantidad de municipios del territorio colombiano y que dice que sobre todo van a ser en los municipios PD. ¿Cuáles son los municipios PD en Arauca? Vamos a hablar de Arauca. Los municipios PD en Arauca es Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Serían los beneficiarios de este internet que va a instalar el ministro de las TIT en todo el territorio colombiano, pero a los municipios PD. Pero aquí lo que más preocupa para el departamento de Arauca son esas malas señales. Cada rato vivimos con el internet al piso, señales de celular. También habla sobre los famosos Wi-Fi gratuitos que se van a instalar en parques, en sitios estratégicos de estos municipios PD. Pues vamos a ver. Claro que este programa se hizo hace varios años, no sé si en un gobierno del presidente, Álvaro Uribe Vélez y en un gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no recuerdo, que aquí en Arauca, vamos a un ejemplo, en la capital araucana había sitio de Wi-Fi gratuito en la alcaldía de Arauca, en el parque principal, no recuerdo otro sitio. Bueno, esto se hacía, pero debido a que este contrato se terminó, pues se suspendió este servicio. Ojalá, ojalá se cumpla con lo que dice el ministro de las TIP de instalar. Pero algo que está preocupando en el departamento de Arauca sobre este tema es que, sobre todo van a interconectar, van a conectar a las escuelas rurales. Pero lo que uno se pregunta, si la diputada Mercedes lo dijo acá, que estuvo acá en entrevista con nosotros, y dijo que de 10 escuelas rurales, solo 3 o 4 cuentan con el servicio de energía. Y cómo va a funcionar ese internet, les tocará con paneles solares, para poder ubicarlos. Pero bueno, o llegar a un acuerdo con la empresa de energía de Arauca en el Árabe, cómo ubican, o con el Ministerio de Minas y Energía, para ver cómo se ubican a estos colegios que no tienen servicio de internet y tampoco tienen servicio de energía. Vamos a ver qué pasa. Pero esta es la buena noticia que hay para todo el territorio colombiano, y sobre todo al departamento de Arauca, que cuatro municipios que están incluidos en los municipios PDE, pues van a contar con este programa del Ministerio de las TIP de internet gratuito en sitios estratégicos y también, sobre todo, en las escuelas rurales. El ministro de las TIP, Mauricio Liscano, le hizo este anuncio a nivel nacional. Cuando el presidente me nombró como ministro de las TIP, nos dijo, hay que conectar el país, pero hay que conectarlo con propósito. En las zonas rurales, alejadas, en las zonas más pobres, en las zonas que han sufrido la violencia y en las zonas indígenas y afrocolombianas. Por eso, presidente, hoy vamos a anunciar uno de los proyectos más importantes y los hitos más importantes del Ministerio de las TIP y del Gobierno del Cambio. Hoy anunciamos, nada más y nada menos, presidente, ya el proyecto está firmado, mil ciento ochenta zonas Wi-Fi, mil ciento ochenta zonas Wi-Fi en ciento sesenta y ocho municipios PDE del país, presidente. Hoy vamos a conectar ciento sesenta y ocho municipios PDE del país con mil ciento zonas Wi-Fi, que incluyen las escuelas, especialmente rurales, y que incluyen Wi-Fi gratuito en los parques y en las comunidades. Es un proyecto millonario, presidente, la parte de la infraestructura, vale ochenta mil millones de pesos, la ART que está aquí presente pone cuarenta mil millones, el Ministerio pone otros cuarenta mil millones. Pero además de eso, el Gobierno garantiza no solamente la infraestructura, sino la operación gratuita del Internet hasta que termine el Gobierno del presidente y después se va a entregar a los alcaldes y gobernadores. La inversión total hoy, presidente, son doscientos cinco mil millones de pesos para garantizar la conectividad en mil ciento zonas Wi-Fi. Aquí, por ejemplo, en el departamento de Tumaco, presidente, vamos a conectar a Barbacoas, el departamento de Nariño, perdón, vamos a conectar a Barbacoas, al Charco, a Francisco Pizarro, a La Tola, a Magui Payán, a Mosquera, a Olaya Herrera, a Ricaute, a Roberto Payán San José, obviamente Tumaco, y por eso estamos haciendo el lanzamiento aquí, con dieciséis zonas Wi-Fi y además Santa Bárbara, Iscuandé. La inversión en solo Nariño es de veintisiete mil millones de pesos, presidente. Entonces, con esto yo creo, presidente, que le estamos cumpliendo al país, conectando todos los municipios PDET de Colombia. Mauricio Liscano, ministro de las TIT, anunciando esta importante noticia para todos los municipios PDET de Colombia con esta nueva herramienta, esta nueva conectividad que va a hacer el Ministerio de las TIT con Wi-Fi gratuito, internet gratuito en estos municipios PDET, en sitios claves, en sitios específicos, también para las escuelas rurales, sobre todo para que tengan conectividad, pero lo que preocupa en Arauca es que muchas escuelas del área rural no cuentan con el servicio de energía.